Hola chicos, hoy vamos a hablar de un animal muy curioso, las libélulas. Las libélulas son insectos y se caracterizan, si os fijáis, por sus grandes ojos. Los ojos de las libélulas están compuestos por muchos hexágonos y cada uno de ellos posee su propio cristalino y su propia retina. Esto les permite poder ver a sus presas hasta 12 metros. ¿Os imagináis ver una mosca a 12 metros? Las alas de las libélulas son muy fuertes, pueden alcanzar los 85 km por hora cuando vuelan. Y además, estos insectos no pican a los seres humanos, así que no las tengáis miedo. Pero hay que protegerlas, porque son muy valiosos estos depredadores para nosotros. Y sí, son depredadores porque controlan las poblaciones de moscas y mosquitos. Pueden vivir hasta 6 o 7 años. Además, las libélulas viven cerca de los lagos, de los charcos, de los ríos, y aquí podemos verles como están cerca de una piscina. Y algo que os va a encantar es esta imagen, que es preciosa y muy curiosa. Si os fijáis, estas libélulas han levantado su cola, y es que durante la grabación de este vídeo, era verano, estábamos en plena ola de calor, y las libélulas lo que hacen es levantar su abdomen para tener la menor parte de su cuerpo en contacto con la hierba caliente. ¿Curioso, verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!